La pregunta dice sí. Para usted, ¿cuál es la esencia de ser mujer? Muy buenas noches nuevamente a todos los presentes. La mujer es un diamante que brilla y hace brillar a todo lo que se encuentra a su alrededor. Sin ella no existiría el amor porque ella es la única que da amor sin esperar nada a cambio. La mujer tiene esta esencia fundamental de poder dar vida y de crear ese aroma llamado libre. Es una piedra preciosa que Dios creó para manejar correctamente desde lo más libre hasta lo más grande. Muchas gracias. La mujer es un diamante que brilla y hace brillar a todo lo que se encuentra a su alrededor. La mujer es un diamante que brilla y hace brillar a todo lo que se encuentra a su alrededor.